Música Ellos siguen a la niña al lago. Música Los turistas siguen al guía. Música Los estudiantes siguen al profesor. Música Perdone, ¿dónde está la piscina? Sígame. Perdone, ¿dónde están los cuadros franceses del siglo XVIII? Sígame. Mesa para cuantos? Música Mesa para dos, por favor. Síganme. Mesa para cuantos? Mesa para uno, por favor. Sígame. Mesa para cuantos? Mesa para cuatro, por favor. Mesa para tres, por favor. Síganme. Mesa para cuantos? Mesa para cuatro, por favor. Síganme. Mesa para cuatro, por favor. 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 La cuenta. La propina. La propina. Necesita gafas para leer la carta. Está pagando la cuenta. La propina está encima de la mesa. ¿Qué va a pedir? Yo quiero ensalada, por favor. Yo quiero sopa, por favor. Aquí tiene su ensalada. Y aquí tiene su ensalada. Y aquí tiene su sopa. ¿Quiere pedir ya? Sí, quiero pasta, por favor. ¿Quiere pedir ya? Sí, quiero pollo, por favor. Una botella. Una botella. Una botella. Una botella. Una lata. Una lata. Una lata. Un vaso. Un vaso. Un vaso de refresco. Una lata de refresco. Una botella de refresco. Aquí tienen la carta. Gracias. ¿Quieren pedir algo de beber? Cuatro botellas de agua, por favor. ¿Qué ha pedido de beber? Ha pedido una... De agua. Ha pedido una botella de agua. ¿Qué ha pedido de beber? Ha pedido una... De refresco. Ha pedido una lata de refresco. Setas. 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 Cebollas. 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 Ajos. Ajos. Una casa sin ventanas. Agua con limón. Una carta sin palabras. Una pizza con setas. Pan con ajo y mantequilla. Pan con ajo y mantequilla. Un plato sin comida. Bocadillos con cebolla. Un cuarto de estar sin sofá. Ternera. 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 Pollo. 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 Pescado. Pescado. Marisco. 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 marisco, cerdo, 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 cordero, cordero. Marisco, salsa, marisco con salsa, marisco, salsa, marisco sin salsa, cerdo, salsa, cerdo sin salsa, cerdo, salsa, cerdo con salsa, cordero, salsa, cordero con salsa, cordero ¿Lo quiere para tomar o para llevar? Para tomar, por favor. ¿Lo quiere para tomar o para llevar? Para llevar, por favor. ¿Lo quiere para tomar o para llevar? Para llevar, por favor. ¿Lo quiere para tomar o para llevar? Para tomar, por favor. ¿Lo quieren para tomar o para llevar? Para llevar, por favor. ¿Lo quieren para tomar o para llevar? Para tomar, por favor. ¿Qué van a pedir? Quiero pedir el cordero con tomates y cebolla Quiero pedir una botella de agua Quiero pedir una lata de refresco Quiero pedir el marisco con salsa de ajo ¿Tiene alguna pregunta? ¿Cuál de estas sopas es su favorita? A mí me gusta la sopa de verduras Es picante pero está muy buena Gracias, voy a pedirla ¿Qué van a pedir? Quiero pedir la pasta con marisco Quiero pedir la pizza con setas Quiero pedir el cordero con tomates y cebolla Quiero pedir el cerdo con arroz y judías ¿Cómo está el cerdo? El cerdo está bueno, gracias ¿Cómo está la pizza? La pizza está muy buena, gracias ¿Cómo está el cordero? El cordero está bueno, gracias ¿Cómo está la pasta? La pasta está buena, gracias ¿Le traigo la cuenta? Sí, traiga la cuenta, por favor ¿Les traigo la cuenta? Sí, traiga la cuenta, por favor Espero que les esté gustando la cena No, gracias Aquí tiene ¿Le traigo la cuenta? Sí, por favor ¿Van a pedir postre? ¿Qué propina debería dejar? 15 dólares Vale, vamos Me solución No, gracias No, gracias No, gracias ¡Ajola! No, gracias Nem Azruct scenery